¿Qué es el programa de reforma fiscal? Porque justamente los economistas, los que más saben de eso, han dicho que el mismo es lesivo para la sociedad y lesivo para la sociedad y lesivo políticamente para el partido en el gobierno. Bueno, mire, don Freddy, vamos a ver una declaración que da Andy Tawar, que ciertamente lo hace de una manera entendible para todo el mundo, lo lleva a la práctica. Parecería que el gobierno necesita en el equipo un economista, pero que sepa de economía política, que le haga entender al presidente, que del punto de vista técnico, como dijo Majin Díaz, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cómo se da en las universidades, eso está bellísimo ahora, en la práctica es una verdadera barbaridad, una verdadera temeridad. Ya vamos a ver las declaraciones de Andy Tawar. Y ahora desarrollo inmobiliario se fue, y vivienda económica se fue, pero ¿y por qué es que yo estoy cargando tanto contra el sector de la construcción? Si aprueban ese ITEVIS como se lo mandaron, van a tener problemas para las elecciones del 2028 y pueden ser barridos la mayoría, porque eso da para una campaña bellísima. Realmente hay proyectos que yo no los entiendo, porque hablan de un tren a San Cristóbal, yo no he visto los estudios, un tren a Boca Chica. Lo que te decía del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo, tampoco lo veo. Este proyecto de reforma, como yo lo veo, es el libreto de la campaña de la oposición para el 2028. Traten de entender lo que hay aquí, porque con esto aprobado, lo que se le está allanando es el regreso a la oposición. Voy a comenzar a la DGI, va a tu casa, mire esta casa suya está valorada, este apartamento en 8 millones de pesos. Pero nosotros hemos hecho un estudio ahora y eso vale 25 millones. Y 25 menos 5, 20, a usted le corresponde pagar 200 mil pesos de IPI. Pero vamos a suponer que tú estabas pagando 20 mil pesos. y como tú te vas a sentir dice no pero de esta gente hay que salir rápido rápido preparémonos tú sabes la cantidad de viudas que tienen un apartamento o mujeres divorciadas que tienen un apartamento aquí casi todos tenemos una tía mira o sea es una situación difícil que de repente porque habría que multiplicarle como por 5 el valor para ponerlo a precio de mercado porque si no el golpe va a ser enorme tú tienes 10 millones de pesos digamos Raúl y ese banco te paga un 12% de interés ahora de esos intereses a ti te deducen bueno la crítica ha sido tan severa, tan puntual tan punzante contra ese proyecto que ha llevado a las propias autoridades a los propios autores como es el caso del ministro de Hacienda a admitir que el gobierno no es infalible que si se ha equivocado en algo en ese proyecto ellos están dispuestos a reconsiderarlo pero más de ahí más que lo que dijo el el ministro de Hacienda ayer en la semanal cuando se llegó al punto de preguntas y respuestas todas las preguntas fueron del tema y el presidente prácticamente se vio acorralado es que ese es el tema ese es el tema mire don Freddy lo primero que yo no entiendo es porque el proyecto lo hizo el ministro de Hacienda porque eso debió de hacerlo el ministro de economía planificación y desarrollo porque precisamente ese es el fíjense que la estrategia nacional de desarrollo que está establecida salió del del ministerio de economía planificación y desarrollo porque ese es el planificador ese es el que planifica el futuro el ministro de Hacienda para el día a día de los cuartos para elaboración de presupuestos y cosas como esas y además de por sí yo creo yo creo que el ministro de economía planificación y desarrollo Pabeliza tiene una visión más progresista que la que tiene el ministro de Hacienda que es más conservador y neoliberal yo creo que si hubiesen salido de Pabeliza tuviésemos una pieza más equilibrada bueno pues nada vamos a ver entonces cuál fue la reacción del presidente de Luisa Binader ayer en la semanal cuando se le hicieron la pregunta en torno al proyecto de reforma fiscal y de su posible éxito o fracaso saludos señor presidente soy Jaime de bueno Jaime que opine de la voy a hacer una pregunta por ahora del vestido de la policía que usted puede asegurar mucho en eso excelente de muchas cosas conoce pero de eso también así es de bastante conozco presidente solo voy a preguntar algo rápido y simple los comisionados o reformadores solo hablan de educación y la pregunta y la pregunta es quiénes y cuándo van a educar a la población es todo no es un comentario más que una pregunta seguimos perdón Ramón que Faride quiere hacer un comentario sobre esa recomendación de Jaime bueno gracias presidente es muy buena pregunta yo creo que el comisionado ha abordado bien cómo se está trabajando esto en materia educativa la parte operativa la parte administrativa pero no podemos obviar que parte del abordaje que se está haciendo en este nuevo modelo de gobernanza tiene que ver mucho con las intervenciones que estamos haciendo en el territorio en materia de convivencia ciudadana este nuevo modelo de gobernanza y por disposición del presidente Abinader estamos muy identificados con poner al ciudadano en primer orden que era lo que mencionaba tanto el general de la policía como nuestro comisionado respecto a este tema sin convivencia ciudadana no hay seguridad ciudadana lo hemos entendido y por eso también estamos haciendo los estudios para plantear y proyectar presentar ante el Congreso Nacional una ley de convivencia ciudadana que hace esa ley de convivencia ciudadana que dado los indicadores de la conflictividad social que tenemos por la falta de capacidad de la ciudadanía de ponerse de acuerdo o poder intervenir mejor en la resolución de conflictos se crean mecanismos que evitan la judicialización de los procesos para que intervengan las comunidades las alcaldías las juntas de vecinos y los policías comunitarios o policías auxiliares este es uno de los principales roles que se están dirigiendo desde el Ministerio de Interior y Policía conjuntamente con la policía en el desarrollo de políticas públicas de intervención todos los estudios que últimamente se han realizado en países que tienen la dinámica social parecida a la República Dominicana tanto en América Latina como el Caribe especifica que el gran éxito que se ha tenido en la reducción de la criminalidad o la delincuencia ha tenido que ver con esas intervenciones para favor de la convivencia ciudadana educando precisamente a la ciudadanía el presidente mencionaba un elemento que ya está puesto en marcha que es el dialoguemos y hablemos de policía esto es un proyecto que se está realizando en todo el territorio nacional donde la policía con el Ministerio de Interior y la Reforma Policial salen a escuchar desde los jóvenes la sociedad civil organizada para ver qué tipo de políticas de policía requiere la ciudadanía estamos trabajando constantemente escuchando no dirigiendo procesos únicamente sino trabajando con la ciudadanía para que se involucren y forme parte de la misma por eso también en ese sentido y en esa educación que ya hemos iniciado con el tema de la convivencia ciudadana desde el Ministerio de Interior hemos trabajado y estamos trabajando la recuperación de un centro de análisis de data con la tecnología aplicada que gracias a los esfuerzos de este gobierno y la interoperabilidad estamos obteniendo a través de la óptica y a través de licencias que nos permiten medir constantemente cada uno de los indicadores que en territorio tenemos para poder involucrar al Ministerio de Educación para poder involucrar las juntas de vecinos las iglesias que son muy importantes y por supuesto con la preparación de personal en la resolución de conflictos para darle herramienta y es un programa que estaba llevando a cabo también la magistrada Sonia Espejo y que es del Viceministerio de Convivencia Ciudadana del Ministerio se está realizando y se está profundizando en este momento eso es parte del nuevo modelo de gobernanza que ya entra en vigencia juntamente con el patrullaje y un nuevo modelo de denuncias que a partir del próximo enero tendremos a disposición de la población donde la ciudadanía no va a tener que ir a los desacamentos sino que vamos a tratar de potencializar aún más las capacidades técnicas a través de la aplicación de la policía que ya está y que estamos revisando el flujo para hacerla mucho más efectiva Muchas gracias Ramón Buenas tardes presidente impresionado con estos avances pero yo lamento porque voy a hacer una pregunta que no viene relacionada con el tema pero debo tener ese privilegio porque es la primera ocasión que vengo yo voy a hablar de la reforma fiscal presidente pero no voy a tratar toda no voy a dedicar tres páginas ni media hora yo vengo a tratar un solo tema de la reforma fiscal que es el tema relativo al garabamen adicional al ahorro hoy en día los intereses pagan un 10% que ya es mucho ya es mucho usted tiene familias hogares en las cuales han tenido buenos salarios a lo largo de toda la vida bonificaciones y han hecho su ahorro para su seguridad social y a lo mejor llegaron a acumular 25 millones de pesos y hoy tienen de intereses más de 2.4 millones caen en la escala del 27 ellos van a pagar como si se fuera un salario un sacrificio porque el ahorro es un sacrificio y es una virtud los dominicanos ausentes cuando regresan compran una casita que a lo mejor ahora va a pagar IPI pero también depositan en certificados eso que es su pensión se va a convertir en una especie de salario entonces presidente eso es del desde el punto de vista humano del doliente pero el ahorro gracias al ahorro la banca presta al consumo hipotecario a los sectores productivos a tal punto que cuando los préstamos no crecen a una determinada velocidad como dicen los economistas el crecimiento nominal del producto Valdez por eso se inventa liberación de encaje y FLR para estimular la economía entonces ese ahorro juega un papel desde el punto de vista de la banca yo no estoy aquí como comunicador ni como economista estoy como banquero yo soy en dos etapas miembro del consejo de administración de un banco separado por la etapa de los 15 años del banco central hay mucha preocupación presidente en la banca porque el que tiene un buen dinero en certificado no se va a quedar en la banca el que tiene 100 millones 200 millones de pesos para pagar el 27 hay opciones salir al exterior pero hay opciones locales usted puede cancelar su certificado ir a un puesto de bolsa y adquirir instrumentos de hacienda que están libres de impuestos mientras los instrumentos del banco central pagan el 10 y van a pagar el 27 los instrumentos de hacienda no pagan eso esos son los jugadores ahorita sofisticados el no sofisticado se va a ir a una cooperativa de ahorro y crédito que no está regulada no va a tener problema o se va a ir al sector informal y todavía los más infelices se van a ir donde Mantequilla que está preso pero en cada provincia hay un Mantequilla haciendo Juego Ponce lo que yo quiero y quiero aprovechar este foro porque yo no voy a la vista pública yo quiero aprovechar al presidente de la república y este foro para advertir el riesgo para un sistema financiero que es estable que tiene buen patrimonio liquidez que cumple con normas de calidad internacional que ha demostrado resiliencia frente a situaciones como la de la pandemia y que este solo elemento puede ser de mucho peligro puede ser puede ocurrir hasta una corrida gracias presidente gracias Ramón cuando se presentó la reforma que evidentemente viene del ministerio de hacienda con una visión fiscalista siempre se dijo que íbamos a ir al congreso a discutir allá y ver y analizar yo pienso en esta en los próximos días en el congreso entre las reuniones que van a tener las consultas y la vista pública tiene que haber y debe haber entre diferentes sectores una reunión tripartita el congreso los sectores sociales y el gobierno involucrarse y donde se pueda realmente ceder en alguno de esos temas hay que hacerlo nosotros siempre hemos sido un gobierno que busca el consenso y que nunca ha hecho medidas irracionales obviamente con una necesidad enorme de recursos para hacer cambios como este que estamos aquí viendo de la policía y otros otras reformas que necesitamos para realmente tener una sociedad más organizada las infraestructuras que se necesitan la atención primaria pero también identifico como tú que yo creo que hay que revisar varias de las propuestas y esa es una de ellas que debemos de revisar y hay otras también que debemos de revisar y así lo vamos a hacer vamos a tomarnos estos días de manera acelerada yo diría en buscar el consenso entre todos los sectores y y y y y Gracias por ver el video.